Esta semana en Erick on TV Show la cosa se pone buena, pero buenísima, con nuestros invitados. Familia siempre hemos tenido problemas económicos y dificultades. Lynn, ¿qué haces por aquí? Hola, pa, ¿cómo estás? A botar todo, vamos a darle y partimos metimita. A botar nítida. Amén, amén, mi hermano. El camino hacia Cristo es de una suavía y esa vía es hacia la salvación. Ya saben, sintoniza nos por Facebook y YouTube Live, Telecanal 28, Éxito Vision, Telecable Dominicano, Viva Life TV y otras plataformas numéricas. Erick on TV Show, The Best is still yet to come.